¿Y te juguetes de mojarrita? Sí. ¿Y cómo cruzaste? Platícame, ¿cómo fue tu aventura? Pues sí, estuvo un poco complicada, porque ahorita se puede decir que la malla está muy, muy alta. Y este, lo que, yo por donde pasé no fue despierto, en sí en sí no fue complicado, solo que fue un poco de correr, mucho, mucho, mucho tuve de correr. O sea, digamos que llegaste a la frontera, a la frontera que hayas ido, y levantaron la cerca y se cruzaron, o sea, ¿fue por la cerca? No, sí, sí fue por la cerca, pero como es metálica, o sea, es metal, este, no podíamos levantarla. O sea, había, del lado de México había un árbol, este, de ese árbol amarran una soga, este, y ya de esa soga te avientan hacia el otro lado. Y ahí es de que te, párate y córreme. A ver, espérame, espérame, vamos más o menos a hacer el rollo. Del lado de México hay un árbol, entonces agarran una cuerda, una soga. Ajá. Ok, y te columpian, o te trepas como chango el árbol, y de ahí brincas. Me trepo como chango el árbol, y luego después avientan la soga hacia el lado de México, de Estados Unidos, perdón, y ya es de ahí, este, a donde caigo. ¡Órale! ¿Y como cuántos metros vuelas? Uy, jole, pues yo creo que se han de ser como unos cuatro. Ay, yo creo que varios se rompen el hocico, ¿no? Sí, pues es que de eso se trataba, de que no te soltaras de la soga, pero como que estoy medio, tan y más pendecuada, y a la mitad me solté. ¡Te soltaste, Mesa! Sí. ¡Uy! ¿Y como cuántos metros caíste? Digo, porque supongo que no todos. No, no fueron, no fueron muchos, yo creo unos tres, no, como dos, más o menos. Ok, ¿y cuántos? Dos metros caí. ¿Y cuántas personas son las que se subieron al arbolito y se aventaron por la liana, como changos? Ese día, ese día en la noche fueron más o menos como unas dos, éramos dos mujeres y tres, como cinco personas. ¿Cómo sí? Ah, y de noche aparte. Y de noche, así es. O sea que no se veían nada, digo, y es lógico para que no los vea la migra. Bueno, entonces se cruzan los cinco. Ok, a ver, estamos reconstruyendo los hechos. Entonces agarran, llegan al lugarcito, ahí agarran la situación, se trepan como changos cada una de las personas, y se cruzan al otro lado de la frontera, se cruzan los cinco, y después, ¿qué pasa? O sea, a correr como perros. Exacto, como por el lado donde a mí me cruzaron, luego hay un poblado, tuve que correr más o menos alrededor de unos diez minutos, pero hacía todo lo que daba, y por un teléfono a mí me van dando indicaciones de que ahora ya llegaste a esta calle, ahora da vuelta a la derecha, y ahora da vuelta a la izquierda, y vas a ver una casa de tal color, y ahí te vas a meter. Y esas fueron las indicaciones. Pero espérate, pero entonces corriste solitos, o corriste con los cinco más. No, 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 sola, cada quien corre por un lado, porque si agarra uno la migra, pues ya, como quiera, ya se llevó a uno, y ya nos salvamos los otros, pero sí es cada quien por su lado. O sea, cada quien trae, hay cinco teléfonos celulares, o un teléfono, cada quien. Ajá, sí, cada quien trae un teléfono. Entonces hay cinco coyotes que les van dando las explicaciones, o sea, que es como, ¿como un coyote center? Ajá, 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 más o menos algo así. Es que imagínate. Sí, porque imagínate, es como un call center que cada quien tira a su coyote y le va diciendo, órale pa' aquí, jálale pa' acá, jálale pa' la izquierda, porque necesitas... Sí, y de hecho así es. Necesitas cinco teléfonos. Porque este cruce primero, ajá. Órale, un buen tutorial telefónico. Ok, bueno, entonces, corriste como diez minutos como desesperada, y llegaste a una casa, y te metiste, y luego... No, bueno, en realidad, este, no fue así como que me metí, me metí a una casa, no, porque ahí va algo. Cuando yo crucé, y me solté de la soga, hice ruido, este, en... Se puede decir que en el metal, se escuchó un fuerte ruido en el metal, porque, pues obviamente al caer, choqué con el metal, y se escuchó un fuerte ruido. Al escucharse el fuerte ruido, este, una camioneta de migración se dio cuenta, y este, empezaron a patrullar. Pero pues ahora sí que en cuanto yo escuché que la camioneta prendió, pues empecé a correr, y cuando empecé a correr, este, me dieron las indicaciones, y me dijeron, ¿Sabes qué? Este, ahora, métete en... No me dijeron en qué casa, me dijeron, aquí hay un baldío, ahí métete, y ahorita te marcamos. Entonces, lo que hicieron es que me quedé en ese baldío, y me colgaron, este, ya está, como dos horas más o menos después... ¡Dos horas! ¡Es ahí en el baldío! Sí. ¡Como vil víbora y cucaracha! ¡Ah, sí! A ver, espérame, espérate, 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 vamos a hacer un alto ahí. Supongo que la adrenalina de subirte al árbol, aventarte en la liana como chango, y después, uno, dos, tres, por mí, córrele diez minutos, hiciste el ruido, llegaste al baldío. Pero, supongo que la adrenalina es al cien por ciento, ¿no? No, Panda, y no te he contado lo peor. En el transcurso de la corrida que yo hice, este, de ahí de la malla al baldío, que me sale un perro. ¡Ay, bendito perro! No, pues el perro me siguió, yo creo, cinco minutos, era un perro pitbull, pues es de la misma gente que vive ahí en el poblado, que no... Pues, obviamente, gente racista y gente que, pues... Y, pero, pero, ¿te mordió el perro? ¿Te mordió el pelo o te olía la cola? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué parte de cuando está... ¡Bueno, alfatean los perros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! No, pues, sí me siguió como cinco minutos, este, afortunadamente, pues yo iba, que volaba, y pues el perro sí iba atrás de mí, pero pues, gracias a Dios, nunca me alcanzó. Ok, perfecto, entonces llegas al, después de la adrenalina, la persecución del perro, todo, te metes al baldío, y pasan dos horas para que te vuelvan a contactar. Esas dos horas han de haber sido tremendas, y aparte las mismas. Sí, sí, fueron eternas, porque fue de noche, y luego fue más o menos en el tiempo que estaba lloviendo, y, ay, no, yo no sabía ni dónde meterme, en el pequeño baldío solamente vi un arbusto, y lo peor de todo, fui a meterme al arbusto, y pues, obviamente, como es de noche y no se ve nada, pues ahí me sentí, ya más o menos como a los quince minutos, me empieza la rascadera, y la rascadera, no, pues que me levanto y prendo el teléfono, pues ya estaba tapizada de hormigas de los pies. Uy, ¿qué pasó, qué pasó en esas, qué pasa en esas dos horas de espera, o en ese tiempo, donde estás en el baldío, ya están las hormigas, este, ruidos, la camioneta, la patrulla, el viento, correteada? ¿Qué pasó por ti o qué pasa por tu mente? O sea, ¿cómo te sientes? Pues mira, panita, créeme que en ese momento yo no pensaba en nada más que en ya llegar acá con mi mamá, porque como ya estaba acá mi hijo, yo lo único que pensaba era de que tengo que tranquilizarme, tengo que tomar todo con calma, porque tengo que llegar a ver a mi hijo, o sea, yo lo primero que pensaba era a mi hijo. O sea, yo, fíjate, con las hormigas, o sea, yo no sentí piquetes, yo no sentí nada, solamente al verlas, pues sí me sacudí, pero pues yo no sentí piquetes ya al día siguiente que me revisto. No, hombre, ya se me estaba todo picoteada, ya cuando viste a tu hijo ya estabas picoteada, mamá. Oye, ¿y en ese tiempo no tuviste ganas de hacer pipí o algo, alguna necesidad fisiológica? No, créeme la que con los nervios, así con los nervios y con otro pensamiento, ni idea, ni ganas, ni hambre, ni nada. Bueno, entonces, a ver, hacemos el resumen, llegas a la frontera, te trepas al árbol como chango, te avientas como chango en Tuliana, corres por diez minutos, hace ruido, la migra se activa, el perro te sigue, llegas al baldío, te quedas dos horas, y cuando te llaman por teléfono después de dos horas, ¿qué pasó? Me dice, el coyote, me dice, ¿sabes qué, mija? Ahí te vas a quedar, mañana mandamos por ti, y yo así como que, ¿qué? Aquí me van a dejar toda la noche, sí, y lo que pasa es que como existe el ruido, la persona que cruzó atrás de ti, la alcanzó a ver la migra, pues ahorita andan por todos lados, revisando que si alguien más se cruzó, y están buscando, y pues no podemos arriesgar a nuestra gente a que las atrapen. Y yo así como que, no, pues no, bueno, ahora qué voy a hacer. ¿Te quedaste a pernoctar ahí? Así es, ahí me quedé, no, pues la noche se me hizo eterna, eterna, yo no veía. O sea que, ¿le echaste la patita a las hormigas? Y al otro día, ¿qué horas te contactaron? ¿Muy temprano o hasta qué horas? No, este, al otro día, este, ya más o menos como, no, pues en esa noche yo no dormí la lluvia, y yo no sabía ni dónde meterme, había una casa a un lado, donde tenían una camioneta, pero a mí me daba miedo, yo dije, que yo no sé con qué tipo de gente me puedo encontrar, yo dije, no me puedo. Y no me puedo meter a la camioneta, y lo que hice fue esconderme en la parte de abajo, o sea, ahí para que no me diera ni tanto frío, ni me mojara tanto. ¿Y luego? ¿Y luego? Este, cuando, cuando ya pasó así, este, mi teléfono se me estaba descargando. No, yo no sabía, ya no sabía ni qué hacer, yo dije, ni modo, voy a apagar mi teléfono toda la noche, si recibo una llamada, pues ni modo, yo mañana regreso la llamada. Este, cuando, cuando ya en la mañana, más o menos como a las seis de la mañana, prendí mi teléfono, y no, ni llamadas, ni mensajes, ni agua. Este, ya más o menos como a las ocho, me pongo en contacto con mi mamá, y digo, ¿sabes qué madre? Este, no han venido por mí. ¿De la mañana? De la mañana, ocho de la mañana. Deja, de la mañana, digo, ¿sabes qué madre? No han venido por mí, yo sigo aquí escondida, yo dije, ¿qué hago? Este, pues yo sé, ya escondida, y luego me dice el órfano, este, pues ahí quédate, y hasta que no te marquen, pues te puedes mover. Y yo no, ok, está bien, me quedé ahí, más o menos, este, como a las once, pues te recibí la llamada, ¿sabes qué? Oye, pero ya había, pero ya había luz, y estabas expuesta, o sea, pues sí. Es, la ventaja es, es de que cuando ya estás del otro lado, este, ya, ya puedes caminar como si nada, porque pues obviamente migración no va, no está de persona por persona, viendo, a ver, tú tienes papeles, a ver, tú no, pues ya es menos riesgo, porque como ya hay gente movilizándose, pues yo, así como que, pues te mezclas entre la gente. Ah, bueno, entonces debo entender que te saliste del terreno, Valdir, te mezclaste entre la gente. Exacto, ajá, para. Y mira, y todo el mundo decía, mira, ahí va la mujer hormiga. Ya sé. Ahí va la mujer hormiga. Ya después, este, cuando ya se dieron las once, no, mi teléfono estaba muerto, o sea, mi teléfono murió, yo ya, ella me estaba dando por vencida, yo dije, no, pues yo me voy a entregar, porque no tengo cargador, no tengo ni teléfono, no tengo nada. Wow. Este, caminé unas cuantas casas y sale un señor americano y me saluda, me dice, buenos días, y yo así de, buenos días. Pero supongo que en inglés, en inglés. No, no, en español, en español. Ah, es que como dijiste, me dijo, buenos días. Sí, igualito. Y tú, y tú, buenos días, ¿sóper? Sí, buenos días. Hola. Al momento que me saludó, yo dije, pues bueno, le voy a pedir ayuda, y ya iba a que me arriesgara de que fuera un racista, y él mismo me entregara, yo decía, pues ni modo, yo ya no, yo sentía que yo ya no tenía otra opción. Este, llegué con él, le dije, le digo, oiga, ¿sabes qué? Este, tengo problemas, mi teléfono se me descargó, quería ver si usted me podía prestar un cargador. Y el señor, bien buena gente, me dijo, ¿sabes qué? Pásate, este, pásate, y ten, mira, si sí tengo un cargador, este, me pasó a su jardín, me prestó el cargador, puse a cargar mi teléfono como unos 15 minutos, y me ofreció de almorzar. El señor, bien buena gente, todo, todo, y si me preguntó, me dice, acabas de pasar, ¿verdad?, acabas de brincar, y yo, pues sí, el día de ayer, y el señor me dijo, no te preocupes, aquí te puedes quedar el tiempo que sea necesario hasta que te, hasta que vengan por ti. Ay, qué bonita. Y no, pues ya cuando, sí, me dio pechito, banda. No, no, más bien, tú le hubieras dado pechito. No, 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 no. ¿Y cuánto tiempo te esperaste ahí, en la casa de este samaritano, América? De hecho, tenía como dos horas, más o menos. Ok, bueno, pasa todo este tiempo, ¿y qué? Y de menos, pues te dio de comer rico, y ya entraste al baño, que tienes que entrar, te lavaste la carita, ¿todo bien? Ajá, ya después, este, recibo la llamada de que, ¿sabes qué?, van a pasar ahorita por ti, necesito que me des la ubicación y la dirección de donde estás. Este, el señor, para eso el señor me dijo, ¿sabes qué?, yo tengo que salir a trabajar, pero te quedas en tu casa, este, aquí puedes agarrar lo que tú quieras. Uy, neta, te dejó esto, así, 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 así como si te conociera. Así, panita. La verdad, me di cuenta que en este mundo los buenos somos más. No, pues definitivamente. Sí, y luego ya después de eso me marcan y me dicen, ¿sabes qué? Estamos en la ubicación, ya te vamos a ir a recoger, y ya pues ya les dije, no, pues estoy aquí y acá y acá. Y ya en cuanto me salí a abrir para que ya me, ya me iban a recoger, me dicen, súbete, pero súbete ya, no, pero yo le voy a dar gracias al señor. No, hombre, ya después le damos las gracias. No, pues yo me quería, como que pues tengo que hacerles caso. Pues ya ni les di las gracias al señor, ni nada. Este, me subí al coche y ya fue donde me trasladaron a la casa, donde estábamos todos. ¿Y llegaste más o menos como a qué hora? No, yo creo que como a las tres de la tarde. ¿Y la cruzadita del, del, del arbolito qué horas fue? ¿A las doce, una, dos de la mañana, tres? No, fue como a las diez, como entre nueve y diez de la noche. Guau, o sea que la aventura está cañona. Ok, ya ahí llegas, te reúnes con todos ahí en el Coyote Center. Y después, ¿cuánto tiempo pasó y para que llegues a Ohio? ¿Te llevaron a otro lado, te transportaron por carretera? ¿Cuál fue la aventura para que llegaras con mamá? Ok, cuando estábamos ahí, este, estábamos en Arizona. Cuando estábamos ahí, pasé, me dijeron descansa toda la tarde, descansé, me bañé, me limpié todo. Y nos, eran como las nueve de la noche, entre nueve y diez. Este, me dijeron, ¿sabes qué? Prepárense. Nada más cruzamos tres, tres personas cruzamos. Y nos dijeron, ¿sabes qué? Prepárense porque ya nos vamos. Ahorita no hay nada de retenes, vámonos. Y, o sea, a las mismas ocho, nos subimos a una camioneta. Y esta camioneta nos trajo hasta Phoenix. Este, más o menos de ahí de Arizona, Phoenix, hicimos, yo creo que entre cuatro y cinco horas. Ok, ¿y de Phoenix? De Phoenix, este, de ahí de Phoenix, ahí es otra casa. Y ahí nos reunimos más, todavía había, todavía más gente. Este, y como de ahí te reparten, como por decir, todos ustedes van de este lado de Ohio, Chicago, todos, ok, todos ustedes en una camioneta. Los que van para California, del lado izquierdo, los que van para Illinois, del lado derecho, los que van para Ohio y de... Se empiezan a armar rutas. Ok. Y después de eso, pues ya nos reparten y ya de eso, pues en una camioneta, ven, no te miento, pan, a ver, déjame, una, dos, tres, cuatro, yo creo que íbamos cuatro, iban dos en la cajuela, hasta atrás, hasta atrás. Iban unos, dos, cinco de atrás, en los asientos de atrás, cinco, iba uno en el piso, yo llevaba a una niña en un asiento, en el otro asiento iban otros dos, y adelante, pues, el conductor y el copiloto, íbamos un buen en una camioneta red. O sea, que desde Arizona hasta Ohio te llevaron por tierra. Sí, sí, todo fue por tierra, pero pues igual no, y bueno, yo para llegar acá con mi mamá, dice, yo creo como unos dos días, porque... Como nos van repartiendo, van, dicen, no, pues pasamos por aquí, aquí se va a quedar fulanito y satanito. Ok, perfecto, pues síguele más derecho. No, pues ya llegamos a tal lado, pues acá se queda fulanito y satanito, y así, así nos van repartiendo. ¡Guau! Y supongo que cuando llegaste a tu destino y viste a tu mamá la chilladera con el hijo y todo... ¡Ay, mi hijita, por fin llegaste, Dios te bendiga! En el nombre del padre, él dijo, gracias, Dios, gracias que me atraguiste a Salmo y todo. O sea, la chilladera está buenísima, ¿verdad? Sí, pues de hecho, pues sí, fue muy, así como que muy conmovedor, porque pues ya tenía más, yo creo que más de diez años sin ver a mi mamá. ¡Guau! Sí, tenía más de diez años sin ver a mi mamá. Oye, Fanny, y este paquete vacacional de aventura extrema, en esta aventura coyotesca, ¿cuánto pagaste? ¿Cuánto salió todo esto? Pues como fue mi hijo, pues fue seis mil por persona, pues nosotros pagamos doce mil dólares. ¡Seis mil por persona! Sí, seis mil por persona. No chifres, que es cantar. Sí, sí, todo es. Pagas por el sufrimiento y todo. Todo eso. Pero bueno, estas son historias reales, son lo que viven los paisanos, esta es la historia de Fanny. Está cañón, gracias por compartirla, mija, digo, salió de la nada, pero es... Cada aventura, y luego platico con la banda de los Estados Unidos, cada quien tiene una aventura diferente, pero son historias que realmente, digo, a algunos les va bien, hay diferentes formas de cruzar, indudablemente. La tuya tiene un sello característico, pero yo creo que hay que ver momentos en el cual has sufrido o sufriste cañón, ¿no? De repente veías y como decías, no, yo creo que no la hago, ¿no? No, pues sí, y de hecho yo sí, yo sí más, venía con más miedo, porque como yo ya tenía una deportación, hice cruzar una vez por el lado de acá de Ciudad Juárez, pero pues me agarraron, yo ya tenía una deportación, y pues la amenaza era de que si a mí me volvían a agarrar, me iban a dar cáncer, o sea, mi castigo iba a ser cáncer. Y yo iba ya con, no sé si me lo decían por miedo o no sé por qué, pero pues el miedo lo llevaba, de que si me agarraban, es que yo ya iba a la cáncer, o sea, ya mi castigo iba a ser ahí. Sí, cómo no, estoy impactado, ¿eh? Seis mil por por su corazón te dan celular y te dan indicaciones con coyotes personalizados. Digo, y si nos atrevemos a hacer la conversión a pesos mexicanos, no, pues es un mundo de varo, pues. Sí, es mucho dinero. Con eso vive un año una familia en promedio en México, taca, ¿no? Oye, pero Fanny, ¿ha valido la pena todo ese esfuerzo, el gasto y toda la aventura? ¿Ha valido la pena? Sí, la verdad sí ha valido mucho la pena, porque pues yo ya estoy trabajando, estoy con mi mamá, estoy a gusto, pues, así que sean los momentos que no compartí en tantos años con ella, pues ahorita los estoy viviendo, y pues para mí, sí, la verdad sí valió la pena estar otra vez acá con mi mamá. ¡Guau!